Pues muy buena porque nos cuidan a nosotros los adultos mayores y acá veo que hay más coordinación, mucha amabilidad, nos atienden bien qué bueno que nos está tocando ahorita pues mucha higiene, voy al mercado, llevo mi cubrebocas, lavo mis manos tengo mi gel antibacterial, todo eso Es buena idea por parte del gobierno porque nos trae salud en primer lugar y en segundo lugar pues es un bienestar para todos para todos y aparte de esto pues nos asegura una vida por delante y eso es lo más importante para nosotros los seres humanos porque el gobierno está pendiente de nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video